Hola, Claudia. Buenas noches. Este lunes 29 de junio del 2020. Ya 29, Lupisín. Híjole. Ya vamos a entrar a julio. Ya, pues ya no, ya. Se nos fue el año. Se nos fue el año. Ni modo. Se nos fue el año encerrados. Y se nos va a seguir yendo. Se nos va a seguir yendo aquí en la Ciudad de México porque pues no hay mucho que hacer. Pero bueno, sí hay mucho que hacer en casa, pero pues no hay mucho que salir. Aquí ya empezamos con el semáforo arranjado en algunos lugares, ¿no? Que eso significa, independientemente para nosotros, Lupis, que creo que hoteles, restaurantes, con cierta capacidad, no completo. Estésicas. Oye, usted, ya yo ya quiero irme a cortar el pelo. Bendito Dios. Yo no me lo quiero. Lo que quiero es pintármelo ya porque me he puesto tantos monos. No te lo cortes. No, no me lo voy a cortar. Pero no más que sí ponerle otros colorcitos. Acuérdate que a mí me gustan las lucecitas y esas cosas. Hace falta, Lupis. Eso sí también me está haciendo falta a mí. Pero pues, ¿qué hacemos? No, pues ahí vamos. Ya poco a poco. Lo que hay que hacer es que hay que salir con cuidado. Fíjate que tenía aquí de los mensajes que el público nos mandó. Por ejemplo, Itzed Agroarado nos escribió de Bélgica, en donde dice que ahí alertan sobre lo que está sucediendo en México y que ella sí nos recomienda que nos cuidemos mucho porque el contagio es fuerte. Y esa es la verdad. La verdad es que sí hay un gran contagio. Pero bueno, pues yo no entiendo esta idea de vamos a reactivar la economía muertos, no importa, pero con dinero, ¿no? O sea, no entiendo, no entiendo. No, pues lo que pasa es que la gente está desesperada, Lupis. Yo me fui a dar una vuelta a las, este... O sea, lugares aquí donde hay tiendas departamentales. Creo que sí están contando con un buen, este... Por medidas. Cuidado, cuidado. En algunas partes, para mí, exageran. Porque así de cuenta, entré a una tienda para ver, ¿eh? Todo esto era para estar checando. Y entonces sí, todo padre, el tapetito entras y las manos y la toma de temperatura y todo el rollo. Y te dicen, usted no puede tocar la ropa. Ok. Yo soy mucho, pues, de ver el precio, de irle haciendo así, pues, para encontrar algo, no sé. Y me dice el cuate de ahí, me dice, si usted quiere algo, precio o talla, la señorita se lo da. Le digo, ah, ok, perfecto. Le digo, pero, y cuando uno se quiere probar algo, ah, ahí sí puede entrar el probador y ahí sí puede probarse la ropa. Claro. Pero además a mí, ¿quién me garantiza que la señorita no tiene algo, no tiene COVID? Está muy complicada. A mí esta realidad no me está gustando nada. O cómo limpian la ropa. Sí, no, o sea, pues, ¿cómo no? Tú la tocas con tus deditos recién, este, sanitizados. Sí, ya va. Te metes al... Mira, tendrán que todos entregar toallitas desinfectantes. Hay unas que ya salieron de muchas, de muchas marcas ya empezaron a sacar sus toallitas desinfectantes. Y habrá que, ni modo, pues, invertir en eso. Fíjate que hoy en la mañana escuchaba un noticiero en España que estaban hablando sobre las medidas de seguridad con respecto al COVID. Y le escuchaba yo que la comunidad europea va a restringir las entradas a pasajeros que lleguen de América. Fíjate nomás, fíjate nomás. Pero bueno. No, no, no está padre esto. Y otros países que han regresado otra vez a volverse a retraer porque fue evidentemente muy rápido lo que hicieron, ¿no? Tenemos que ser más cuidadosos. Pero bueno, mira, también nos escribe Erika Hernández con respecto al MMS, que es el dióxido de... Que habíamos hablado la semana pasada. Dióxido de... Ah. ¿Este cómo se llama? Te voy a decir. Dióxido de cloro. Dióxido de cloro, ¿no? Bueno, que dice que no es recomendable para los niños con autismo porque, pues, cada vez a veces daños peores. Y que los padres generalmente saben más que los doctores, lo cual no lo dudo. O sea, estaba de acuerdo en muchas cosas que nos dijo el doctor, el doctor Curiel. Y dice, y sí es cierto, es una condición multifactorial. Los papás a veces sabemos más que los doctores porque investigan y tiene toda la razón. Y bueno, a ver, también Julia Hernández nos escribe y dice, ¿Por qué no ven al doctor José Natalio Redondo y a la doctora María Barrientos que hablan acerca de los tratamientos para el COVID? Y entre las cosas que hablan es de la ivermectina, el uso, pero bueno, hay que, pues, yo los busqué, los vi, invitados todos para que los vean. Angélica Redondo nos dice que si podemos ver, nos dijo durante el programa que si podemos contactar a Federica de Cabal. Le recomendamos al doctor Moisés Rincón, neuropediatra, allá en Ciudad Juárez. Sí, ya lo había tomado yo en cuenta, Lupis, desde el programa pasado. Sí, sí, sí. Y esos son algunos de los mensajes que tenemos. Y mira, nos llegaron, Claudia, mira, así, así, de links, de mensajes. Mira, muchos insultos, pero eran muchos, pero de tres personas que escribieron mucho. Y nos mandaron cientos y cientos de links porque somos unas ignorantes, analfabetas, porque no sabemos que el dióxido de cloro es la neta del planeta y que mejor investiguemos, que no seamos tontas y, en fin. Total que, pues, mira, yo les voy a decir algo, para que nos vayamos ya de lleno al programa. Y yo creo que tú vas a estar de acuerdo. De la misma manera que ustedes tienen derecho a creer ciegamente en el dióxido de cloro, en me da igual, en el... Pueden creer... Yo también tengo derecho a no creer en él. A mí, yo odio las medicinas porque he tomado medicinas cuando ha sido neces... O sea, a ver, ya imperativo. Pero yo sí creo en la curación solita del cuerpo por la naturaleza. En fin, creo que el cuerpo solito puede componerse. Pero es lo que yo creo. Y tú creerás otra cosa. Entonces, aunque me manden un millón de links para convencerme, fíjense, también tienen ustedes derecho a meterse a la secta de Ranieri y que lo tatúen. O Hueco, Texas, o el culto que les dé la gana. Pueden hacer lo que quieran, pero yo tengo derecho a no creer, a no creer también. Yo igual, Lupi, si yo te voy a ser honesta. No porque... O sea, mi hijo es médico. Mi hijo creo que está perfectamente capacitado para decirte una cosa, independientemente de que no tenga la especialidad específica. Por favor, pues obviamente, este... Yo creo que tiene más conocimiento que tú, que yo y que muchos que estaban opinando. No, pues sí, seguro que sí. A partir de ahí, ya que hacemos, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, y entonces, hablando de esto, de todo lo que nos dijeron y demás, pues resulta que nos despertamos uno de estos días de pandemia con un mensaje de Pati Navidad, arrobados a varios periodistas, y dice que todavía le faltaron, ¿no? Entonces, te los voy a leer y los vamos desmenuzando poquito a poco. Y entonces pone Pati Navidad. Compañeros de prensa, de espectáculos y medios de comunicación de México. Les informo a través de este medio que no callarán mi voz. Seguiré expresando mis ideas, opiniones y pensamientos. Tengo derechos, igual que todos ustedes, y nuestra Constitución mexicana me ampara y me protege. Yo no tengo ninguna intención que se calle por mí, que siga hablando lo que se le dé la gana o no. Yo también, es que más, cuando recibí, bueno, cuando recibimos, ¿no?, como parte del medio, ese comentario, bueno, ese mensaje, yo lo único que puse fue amén, porque, pues, este... ¿Qué dices? Ponen otro tuit. ¿En qué momento se adjudicaron la autoridad moral y ética sobre la voz del resto de los mexicanos? ¿Desde cuándo son ustedes los jueces que deciden quiénes podemos o no hablar? ¿Quién les dijo que ustedes son dueños de la verdad absoluta y que las opiniones de los demás no cuentan? Mira, yo con ese respecto, en este tuit, yo no más le diría, Patti, en el idioma español se abren y se cierran signos de interrogación. En el inglés no más al final, pero en el español te faltaron los signos de interrogación y todos los acentos a la palabra quién. Pero bueno, al margen de eso, puedes seguirlo diciendo y puedes seguirlo escribiendo, Patti, porque tu preparación es totalmente manifiesta, pero... No, no, y la verdad... Está bien. Yo no tengo ninguna... Contra su filosofía. Yo no tengo ninguna autoridad moral, tiene toda la razón, frente a ella, porque ni nos conocemos, ni sabe quién soy, pero ella tampoco tiene ninguna autoridad moral para reclamarme que yo exprese, que me parece irresponsable, que invite a la gente a salir. Yo creo que los medios, al contrario. Los medios... Imagínate, si a nosotros, con las pinzitas, como tratamos un tema y todo ese rollo, nos va como nos va. Ahora imagínate un artista que no tiene nada que ver con este tipo de temas y que se avienta sendas... No, 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 unas cosas. Mira, dice, la libertad de expresión es de los más valiosos derechos que tenemos como seres humanos y la debemos cuidar y defender ante quien sea. La mía no es negociable, ni se renta, ni se prostituye. El que ustedes no estén de acuerdo con mis opiniones no significa que yo me deba callar. Insisto, nadie le ha dicho que se calle. Puede seguir hablando y puede seguir creyendo en los arcontes, en los ovnis, y se te sube el muerto, si quieres. Me da igual. Pero yo también tengo derecho de decir que no te creo. No, y además, mira, ya creo que en el último mensajito que envió dijo que ella no salía con bozal, que ella abrazaba, ¿no? Que ella iba a los lugares que se le daban la gana. En ese momento, cuando dijo, voy a los lugares que se me dan la gana, yo no creo, porque yo, a ver, por ejemplo, así bien avalentonada para ir a algún lugar, y si el lugar está cerrado, como estéticas, como antros, como hoteles, como playas, yo digo, pues, ¿a dónde va Pati Navidad con esa incundia? Sí, oye, es una pena que utilicen un derecho tan valioso para degradarlo y ensuciarlo con agresiones, difamaciones y burlas hacia todos los que no coincidimos con sus ideas y pensamientos. Para llevarnos bien, no se necesitan las mismas ideas y pensamientos, pero sí el mismo respeto. A ver, mira, o sea, el derecho de la libertad, el derecho a la expresión no se ha devaluado ni se ha degradado de ninguna manera. Ensuciarlo con agresiones, yo creo que nunca ha sido agredida. Sí nos hemos burlado, sí, de la misma manera que te puedes burlar de los demás, porque no, o sea, yo no me burlo de ella, de su persona, me burlo de tu discurso, como me puedo burlar de otros puntos. O sea, hay otras sectas en las que tampoco creo. Ahora, sí creo que debe ser muy firme Pati en sus ideas, porque ella votó por el señor López Obrador y lo defendió y ya después ya no. Sí, yo creo que vamos a tener que esperar a que la cordura llegue a su vida, así como llegó con lo de López Obrador. Gracias, Pati, porque eso sí te lo aplaudí. A rabiar, no sabes, no sabes cómo te tengo en mis oraciones, querida. Oye, pero además dice, aquí me parece que es, fíjate, ella dice que nos burlamos, que degradamos, no, pero, este tweet ya tiene, está escrito con miseración, dice, están muy mal acostumbrados, pero nunca es tarde para aprender nuevamente a respetar los derechos individuales, a no me, ahora, en fin, los derechos de ustedes terminan donde empiezan los míos y viceversa, y viceversa. Mi forma y manera de expresarme es muy personal y no permitiré que sigan violentando, mero resulta que ustedes sí tienen derecho a decir y expresar lo que les dé la gana en sus espacios de información y los demás no podemos por la sencilla razón de que a ustedes no les agradan o no están de acuerdo, puede seguir diciendo, insisto, Pati, lo que se le dé la gana, el problema es que yo seguiré diciendo que es una irresponsable al decirle a la gente que salga y que no creen una enfermedad cuando tenemos más de 600 muertes diarios. Y en eso vamos a estar con el dedo en la llaga, Lupis, porque eso sí coincidimos, no nada más tú y yo, coincidimos muchos medios en que no está padre que alguien que tenga que sea una figura pública se dé el lujo de decir determinadas cosas que ponen en riesgo a una cantidad de gente porque son gente influenciable y son gente ignorante etc, 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 ¿no? Claro, ¿y tanto derecho tiene ella en creer en teorías de la conspiración como yo tengo derecho de no creer en ninguna? ¿Igual? Pues sí, ¿no? Ni modo. Así es, así es, Lupis. Oye, pues ya atendimos al llamado de Pati que nos ha regañado y que nos ha puesto en su lugar y sí, sí, Pati. Así, sí, Pati. Bueno, oye, ¿y qué pasó con Héctor ¿qué pasó con Héctor Sandarti? Ay, pobrecito, lo traen como pulga, brincando de un lado a otro. Ya ves que estuvo mucho tiempo en Televisa. Bueno, ha estado en varios matutinos y en varias televisoras, pero bueno, finalmente, a mí me tocó estar con él que yo lo quiero muchísimo, es un caballero. También me caía muy bien, fíjate. Me caía muy bien, pero me bloqueó. No, no, yo lo, te juro, bueno, yo no, no sé si me bloqueó o no, pero bueno, yo lo quiero mucho, pero de veras lo traen como pulga, Lupis, porque, pues se fue a, ¿se ha quedado? a Telemundo después de salir de Televisa y ya está de vuelta otra vez en Televisa. Qué bueno. A mí me da gusto porque cuando se dio la salida, el anuncio de la salida de San D'Arti, este, a mí, yo sí consideré que es un desperdicio porque para mí ese es un cuate que aporta, créeme que es un cuate bien disciplinado, este, no está pendejeando en lo que va y le avisan que tiene que hacer tal o cual cosa en un, este, en un programa, sino que está muy atento y, y si es un anuncio, está metido en eso y todo. Me parece bien que regrese mi querido San D'Arti, pero ya, no me lo traigan como pulga, ya brincando de un lado a, oigan, brincando de un perro a otro. ¿Sabes por qué se enojó? Yo ni siquiera lo conozco, tú lo conoces más porque has estado mucho más en programas de televisión en los que yo no duro más de un mes porque no nací para la tele. Nunca puedo, yo no me puedo acostumbrar a los tiempos de la tele, así que nunca duro nada, pero bueno. Fíjate que cuando iba a entrar Reinaldo López como productor, este, Héctor San D'Arti dijo que él iba a estar en esa, como conductor ahí. Yo todavía estaba en fórmula, creo, o sea, te estoy hablando de 2015, hace mucho tiempo. Ya llovió, Lupis. Pues sí, creo que más o menos en esa época y yo por alguna razón que no, o sea, ya ves que te enteras de cosas, me enteré que Héctor San D'Arti no iba a estar, no estaba en los planes de Reinaldo, no por rey, o sea, me enteré de mera casualidad. Y entonces él dijo una entrevista ahí con nosotros, pues voy a estar con el programa hoy, yo le dije, no, no vas a estar, ni siquiera se lo dije al aire, o sea, se lo dije en comerciales, dije, Héctor, creo que no vas a estar, no, sí, sí voy a estar, porque no, hay que sí, creo no vas a estar y no estuvo y se enojó, pero no era, estás de acuerdo que pues no, yo no hice nada, yo nomás pero le estabas dando una mala noticia a Lupis, también hay que ir pero no, pero no se le estaba, pero yo no se le quité el puesto ni le dije, oiga, no lo metas, yo no más me había enterado de ahí y ya, no, tú eras el mensajero, güey, mensajero que nadie me había nombrado para decir, yo yo para andar de letiche, fíjate, ya nunca lo voy a volver a hacer eso, porque ya es lo que me pasó también con José Ron que ya tampoco me quiere, pero bueno, oye, ya vas haciendo tu lista, eh, Lupis. Antes de que pasemos, hoy en la mañana pusiste un tuit que decía que querías jugar al juego de la verdad, ¿cómo es ese juego? Fíjate que no podemos jugar, Lupis, solo cuando nos juntemos, pero hay que acordarnos de esto, porque va a estar muy bueno y no nada más tú y yo, vamos a invitar a dos más para estarnos, porque es peloteando, avientas la pelota a que se inceste como si fuera, más que, y entonces si logras, este, meterla al contrario, le preguntas lo que tú quieres. ¡Uy! La verdad, se puso bien divertido. Bueno, yo ya había oído que ya se habían dado estas declaraciones, pero yo no sabía de dónde habían salido, no le puse mucha atención, de Mauricio Barcelata, que había dicho, no, ese sí se le fue con todo, con todo, al productor de imagen, porque le preguntaron, ¿no? Que a quién, que, fíjate, fíjate Lupis, cómo le preguntaron, ¿no? Que quién le caía en los huevos, porque, pues, así, ¿no? en los huevos. Y entonces, habló, de Romagnoli, y obviamente, del productor de imagen. Yo creo, que con estos dos productores, Barcelata no va a volver a trabajar nunca. Nunca. Magda, y Magda, va a estar muy preocupada cuando, dejen de trabajar con ella. Pues sí, pues sí. Fíjate que a mí, en lo personal, vea, Romagnoli no está produciendo, pero me cae, o sea, en lo personal, lo he tratado como, trabajando con él, pero es una persona agradable de trato. Y Andrés Tobar, no lo conozco, pero me parece muy, muy buen productor. Yo no sé si estés de acuerdo en esto, tanto en las telenovelas, en los programas, todo, en lo que tú escribes cuando haces un dibujo, todo es una proyección de tu personalidad. Como está tu casa, como están tus espacios, es un poquito como estás tú por dentro y como quién eres. Bueno, con los productores, los programas que hacen son un sello, o sea, el estilo de hacer telenovelas es su estilo propio de contar una historia. Sí. Algunas son un poco rebuscadas, otros más oscuros, otros como más festivos, pero es un estilo que le imprimen. Andrés Tobar, pues se nota un poquito su personalidad en cómo lleva el programa de Sale el Sol, que es un programa tranquilo, amable, buscando siempre el lado positivo. A lo mejor, algunas personas les parece muy zen, pero a mí me parece que está bien porque está medido, a excepción de los merolicos, me parece que está, digo, los merolicos se anuncian. Pero todo lo demás está medido, o sea, la sección de espectáculos está dosificada, los conductores están, ahora lo que pasa es que deben reconocer, yo sé que, a ver, cuando empieza el canal Imagen y cuando empieza este canal, que era Cadena 3, ¿te acuerdas? Claro. Y lo hacen entonces, imagínate, tú eres nuevo, estás presentando un producto nuevo, tienes que entrar fuerte, pues traes en tu noticiero a Sirvo Gómez Leiva una carta muy fuerte, hicieron una telenovela con Héctor Suárez Gomis, que también, o sea, le metieron mucha, mucha candela, y entonces, pues en tu programa de la mañana tienen que entrar muy fuerte, y entonces consiguen conductores y los conductores saben, tú sabes, cuando eres necesitado, pues te cotizas, ¿no? Sí. Y ahí está, o sea, una cosa es que cuando yo esté abriéndome, te cotices, y otra cosa es que ya me agarres de tu barquito. Pues mira, obviamente, pues lo dijo él, te morías de la risa porque hoy tocó, por eso me di cuenta, yo no sabía, ¿no? De, ah, y luego, este, Tania, ¿cómo se llama esta niña? Rincón. Tania Rincón. Le echó toda la kuduru, trabajando con ella, que si una conductora, no sé qué, pues no dio el nombre, pero dio todas las señas, y obviamente Gali, imagínate Gali, que es amiga de ella, agarró y dijo, bueno, pues a ver si no me corta mi amiga. Ya había dicho Gali en los comentarios, sí. y dijo el nombre, entonces ahí está. Y luego, pues este, hoy le tocó a Marta Figueroa, que a mí me pareció que se fue a un lugar muy común, a un lugar común, porque le preguntaron que a quién le caía de la... y dijo que Laura Bosso, ay, qué chiste, a mí me cae mal, a ti te cae mal. A todos me cae mal, Sí, qué chiste, no tienen ningún chiste, pero bueno, fíjate que... Bueno, espérame, espérame, pero déjame, déjame, déjame. Y entonces a Lam García, este, le preguntan que de sus amigos o de sus compañeros de trabajo, quién le caía gordísimo, quién le... y agarra y dice, no, no, pero más que nada gordor, ¿no? Sino con quién no volvería a trabajar y sería con Polo Morín, que fue su pareja. Tu pareja, claro, claro. ¿No? Y a Stanley, pues le tocó bien barato y bien fácil, porque que dijeron una verdad de no sé qué, no sé cuánto, que si le habían dado hemorroides o no sé qué, dijo que no, que se había hecho dos liposucciones, liposucción... ¿Cómo se dice? Liposucciones. Liposucciones y ese, fíjate, no me las he hecho porque si no, me sabría el nombre. Este, y que no le habían dado resultado, no, no le dieron, sí le daban resultado, pero si vuelves a, a comer y a tragar, pues obviamente vuelve a reventar, ¿no? Es que las liposucciones son en realidad como para dar forma una vez que ya adelgazaste, es como para quitar de las zonas. Claro. Es lo que dice a mí mi cirujano, o sea, las liposucciones no sirven para adelgazar, primero adelgazas y ya después te doy forma con liposucciones, eso alguna vez lo platicamos. Y es como para modelar, ¿no? Un día debíamos invitar a mi cirujano. Lupita, ¿desde cuándo me lo estás diciendo y no lo haces? Y que yo siempre me quiero hacer cirugías plásticas y él no quiere, pero bueno, oye. Pero si ya llevas como 14, Lupita, ¡ay, qué lindo la bola! Sí, no, un montón, pero bueno, ese está divertido, ese juego. eso está bueno. hay que hacerlo, Lupita, en cuanto nos encontremos que ya todo esto termine, invitamos a dos, tú y yo vamos a elucubrar con quién y les vamos a aventar la, bueno, nos vamos a aventar la pelotita y vamos a decir Muy buena idea de Magda Rodríguez. ¿Quién les caga? ¿Quién nos gusta? En fin, una serie de cosas que podrían ser interesantísimas, la verdad. Oye, pero sí muy cómoda la zona de todos porque todos hablaron de gente que no tienen en esa televisora y que ya no tienen cerca. A excepción de la Figueroa, la Figueroa sí habló no solo de, o sea, es cierto que a todo mundo le cae mal a Laura Bozzo, pero a Laura Bozzo la produce Magda. ¡Claro! Y además Laura Bozzo está en esa televisora, entonces pues sí estaba cómodo para Marta Figueroa, pero no tan cómodo, ¿eh? No, no estaba cómodo. No, lo que pasa es que ¿a qué no odias? Pues qué faz, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo dijo en un lugar donde la productora produce el programa de la Bozzo y donde, en la empresa donde se la puede encontrar en cualquier recorrido que haga por ahí. A lo que yo me refiero es, ¿a qué no odias? ¿Dónde diríamos? Todo el país. Primera, a Laura Bozzo, oye. Todo el mundo la odia. Oye, bueno, pues ya mismo día, otro día jugaremos, les prometemos al juego de la verdad. les prometemos. Y entonces, hoy, oye, qué triste, tú sabes, ustedes saben, los que nos han seguido desde hace mucho tiempo, que es un buen amigo de este programa, Julián Gil, que en lo personal yo quiero muchísimo, de hecho, le iba a mandar un WhatsApp, pero me dio cosita como molestarlo, pero a ver si luego, es que me dio mucha pena verlo porque lo noté muy triste hablando de la situación que atraviesa, que le hayan quitado, que le estén tratando de quitar la patria potestad de su hijo. No es lo mismo la patria potestad que la custodia. La custodia nada más puede, la custodia puede ser compartida o la puede tener un solo papá y el otro visitarlo y no el poderse los... La patria potestad es perder todos, todos los derechos sobre el menor. Es como renunciar a la paternidad y eso es muy difícil en México, pero se puede hacer, pero es que te quiten todo el tipo de derechos sobre tu hijo y eso es una situación muy triste y él denuncia tráfico de influencias que pues terrible, dice y hace un llamado y a mí me partió el corazón porque decía, Mati, ojalá veas este video cuando tengas 12 años, 15 años y sepas que tu papá... Qué triste la situación. Yo puse un tuit y ojalá, ya me siguió Maud Bersin y ojalá hiciéramos una campaña, vamos a apoyar... Maud Bersin, si te acuerdas, Clau, pasó una situación muy parecida con los hijos con el exgobernador Arturo Montiel. Claro, claro. Que se los quitaron, ella los mandó de visita, ella es francesa, se los manda de visita y los pierde. Y además estaban un poquito alienados también, no me acuerdo si así fue. Y Maud Bersin trabajó y luchó y luchó en un gobierno en el que por supuesto el señor Montiel estaba muy bien protegido y posicionado, pero ella apeló a todo lo que pudo, a todas las instancias, a grupos, pues a organizaciones no gubernamentales buscando apoyo para poder recuperar a sus hijos y lo logró, al final logró verlos. A lo mejor no viven con ella, no lo sé, pero logró por lo menos ya encontrarse con ellos de nuevo. Mira, Lupis, yo también vi a... No, o sea, a Julián Gil. A mí también me mató y sobre todo cuando se dirige directamente a Matías para... Me encanta... Pero te voy a decir algo, esa imagen alguna vez la va a ver su hijo. Es en lo que no está atendiendo todo ese tipo de cosas Marjorie, ¿ok? Claro. Marjorie no está cuidando la forma y el día menos pensado se le va a revertir porque a mi parecer no está haciendo bien las cosas. Si le quiere quitar, porque fue muy grave las declaraciones de Julián Gil, si le quiere quitar la patria potestad, punto número uno, Julián jura y perjura y asegura que él está manteniendo a su hijo. ¿Por qué puedes tener obligaciones y no derechos? Punto número uno. Dos, ¿por qué tienes que ver a tu hijo en un lugar que no nada más es desagradable o desagradable para ti sino para el propio bebé que Marjorie debería de pensar también en eso? ¿En qué contexto y en qué escenario está permitiendo que su hijo vea a su papá? O sea, Marjorie no le piensa en esas imágenes que va a tener el día de mañana su hijo de esos encuentros con un papá que veía muy poco. Después vienen obviamente las declaraciones de la hermana de Julián Gil, Pati, que al parecer está haciendo como un diario para que Matías el día de mañana sepa cómo fue realmente la bronca entre su papá y su mamá y que no nada más le platique su versión Marjorie que ahí sí te voy a decir una cosa, está bien que lo haga la tía porque pues es la tía seguramente querría ver al bebé y que también conviviera como dijo ella con los hermanos, ¿por qué no? Que crear ese tipo de vínculo con los hermanos, pero que no se preocupe Pati, porque aunque no lo escriba ella, yo siempre lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo y ojalá Marjorie de mujer a mujer te lo digo, todo desde el primer día que nació tu hijo se está escribiendo su historia, todo el mundo tiene acceso a ella, todo el mundo opina y sabes que Marjorie, el día de mañana tu hijo va a tener acceso a todo, lo que vea que dice tu abogada, lo que vea que diga su papá y cuando vea a su papá, a Julián Gil diciéndole Mati, ni modo, la cosa está así y además juró a Julián Gil que sí estaba seguro que le iban a quitar la patria potestad. Yo que Julián Gil, honestamente te lo digo, también lo hacía público, ¿saben qué? Pues miren, yo soy papá, lo quise ver, a ustedes les consta, aquí está, documento habla, yo di para la manutención de mi hijo, yo cumplí, pero obviamente pura responsabilidad porque pues no, no tuve ningún beneficio en ese sentido con relación a mi hijo, corto, corto, yo sí cortaba la lana ahí y me esperaba, ni modo, porque de cualquier manera va a ocurrir, ya vi, este niño ya que edad tiene, Lupi, si estamos platicando todavía de la bronca de Marjorie y de Julián Gil. Y ella es muy triste, debe tener como, ¿qué? Tres años, Mati, ¿no? Qué triste. Sí, como tres, cuando menos tres. Entonces imagínate, o sea, es la historia inagotable de esto, creo que ese niño tendría el derecho de tener a su papá también, pero Marjorie por alguna extraña razón a la venganza o el reproche que se le ve a ella constantemente, el enojo hacia Julián Gil y sobre todo a través de la abogada que contrató, que es la que está ganando Marjorie. todos los días estás trabajando para esa mujer, ¿ok? Para mantener muy bien a esa mujer, mejor deberías de hacerle un cochinito a tu hijo con lo tuyo y lo de Julián Gil. pero si no quieres, pues síguela en la guerra y yo sí le aconsejo de veras a Julián Gil que de cualquier manera no va a ver a Mati en mucho tiempo hasta que su hijo lo decida, que deje de dar lo que tenga que dar, que pierda la patria de potestad del hijo, que al final de cuentas cuando un hijo, Lupis, se quiere juntar con el papá que no vio, ¿cuántas historias no conocemos de eso? Claro, no, muchísimas de reencuentros, de reproches a la mamá o al papá, a quien haya sido el que los separa, por supuesto que yo creo que Marjorie debía sanar un poquito el alma porque como tú dices hay mucho rencor o mucho odio o mucha revancha contra Julián, es una cosa muy personal, es algo demasiado personal, algo le está cobrando a Julián muy caro y eso no está bien, yo creo que primero tiene que sanar ella, ya deja todo lo legal, o sea, cuando se ponga en paz ella solita, pues yo creo que va a arreglar a todo y es mucho mejor llevar la fiesta en paz, ¿no? Pero por el hijo, ya deja tú, mira, tú desquítate como mujer, como mujer. Pero mira, por uno, o sea, si no tienes paz adentro de ti no le puedes dar paz a tu hijo. Ah, no, claro, yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué tanto puede ella, Lupis, cuando habla Ninel Conde de todo lo que Giovanni pudiera estar trabajando en su contra como la imagen materna que es este Ninel, imagínate, imagínate cómo estaría o estará, yo sí me, yo sí me lo puedo imaginar, cómo estará trabajando Marjorie en ese sentido. No creo que Marjorie, de lo que está haciendo a nivel público, haga lo, haga lo contrario y en su ambientito del niño y en su casita le hable de un papá que debe de querer y de un papá que le enseñe la fotografía para que no se le olvide la imagen del papá. Es muy triste que una mujer utilice a un hijo. Claro, pero tú imagínate el sentimiento que le provocas a tu hijo cuando le haces creer desde que es muy pequeño que no le interesó a su papá, que su papá lo abandonó, que no fue importante para su papá. Puede ser que para ellas funcione como una venganza este resentimiento y odio que le está heredando a su hijo porque es lo que está haciendo, pero no piensa en el dolor que le está provocando a su hijo para el resto de su vida. Para siempre. Se me hace muy fuerte, muy fuerte ya, lo legal y lo, o sea, no sé, debería ser, ya es como una cosa más de, de humanidad, ¿no? Sí, está, mira, ya sabes, bueno, ya habíamos quedado, Lupis, que la historia de Julian Hill y de Marjorie que llegó un momento de hartazgo, realmente, de hartazgo para comentar, pero el video que vi hoy, las imágenes que vi hoy de Julian Hill, sí me partieron, sí me partieron. porque de veras, de verdad, de verdad que Julian es una buena persona, es una muy buena persona, pero bueno, oye, pasando del tema, la semana que, la semana que entras, la semana que entras pasó, no, la semana pasada cerramos la semana con un atentado, que fue, que nos despertó en la Ciudad de México fue a las 6.30 de la mañana, nos despertó en la Ciudad de México, la verdad, un golpe terrible, en cualquier lugar de la República que suceda está grave y está mal, pero aquí resulta que fue, pues en la zona más cara de la Ciudad en donde al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, imagínate al Secretario de la Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que es hijo de María Sorte, por supuesto, que por eso lo tomamos el tema, además de que es un tema pues importantísimo para todos los mexicanos y el mensaje que estamos dando al extranjero, ya déjate en el trato de la pandemia, en la seguridad, porque pues si pretendemos o pretende el señor Torruco reactivar el turismo, pues no creo que este tipo de noticias de 40 casquillos tirados en el piso sean una buena invitación. Y entonces resulta, a ver, Clau, te la voy a poner así, pues qué grave, qué fuerte, se entraron por la carretera, me parece, de Pachuca, no estoy segura, pero creo que sí fue por Indios Verdes por ahí, y entonces entran en un camión de redilas, que son estos como los camiones que transportan material y entran ahí un montón de personas con un arsenal y andan por las calles y la C5, ay, feliz de la vida, persiguieron, porque ahí están las cámaras C5, pero bueno, y entran ahí y entonces ponen su retén, te insisto, una de las, yo creo que la zona más cara de la República Mexicana, y ponen ahí su retén para caerle al secretario en su coche blindado, que ahora casualmente iba en el asiento de atrás y no en el de adelante, y empieza la balacera y bueno, una, yo no entiendo, o sea, sí entiendo eso, está grave, está mal, recibió tres balazos, murió una mujer inocente, creo que es lo que hay que señalar, murió una mujer inocente, un chofer y el jefe de escoltas, eso sí, pero eran parte del equipo de seguridad y bueno, no digo que, o sea, estaban expuestos de alguna manera, pero la mujer que iba pasando, ella no tenía, ella qué, una mujer humilde que venía desde no sé dónde, Lupi, a trabajar, entonces una tragedia, yo no entiendo cómo, y después bueno, pues es el atentado, suben, bajan patrullas, los noticieros, la cobertura de, el noticiero, los noticieros de Canal 2, pésimo, pésimo, mal, el de Claudio, el de la mañana me cae bien, el de las seis, pero ya el de Daniel Iturbides, hablando de, ya nomás le faltó la vaquita marina porque pues nomás mencionaron el atentado y no moro, nada más, en Foro TV, en Foro TV sí hubo un seguimiento puntual y muy bueno, en imagen también, pero, y entonces pues todos los mundos, ay, el atentado, el atentado, y luego a las pocas horas nos enteramos de que ya agarraron a uno, dos, tres, cuatro, quince, diecisiete, dieciocho y otro veintidós, a ver, no entiendo entonces cómo, cómo explíquenos cómo, las cámaras C5, en una de las ciudades más vigiladas del mundo, porque esa es la Ciudad de México, una de las ciudades más vigiladas del mundo, cómo en esta ciudad que tenemos esta tecnología de cámaras que hay en todos los postes, si tenemos, está saturada la Ciudad de Cámaras, no pudieron detectar un camión de redilas con cuarenta cabrones o veintiocho o veintitrés o con armas largas, con fusiles, con metralletas, cómo no los detectaron, cómo no te diste cuenta que estaban montando una emboscada con un camión del grupo caso atravesado en una venta, cómo no te diste cuenta de eso y le cayeron al secretario, pero sí pudiste en veintidós minutos agarrarlos a todos, escondidos hasta en la alcantarilla del lugar más recóndito de esta ciudad y ahí fuiste a dar con él porque estaba, mira, en el cuarto de la azotea del trepador de no sé dónde de la casa de allá en Gustavo Amadeo. Impresionante, impresionante. ¿Cómo, cómo, no te entiendo cómo pueden hacer este dispositivo para un atentado y tú no los ves, pero sí puedes, entonces una de dos, o tus cámaras no sirven y se quedaron dormidos los que vigilan la ciudad o estamos agarrando a puro chivito expiatorio? Que eso es lo que preocupa mucho, ¿no? Eso es lo que preocupa. ¿Cómo lo ves? Porque pues la respuesta es rápida porque de quién se trata, quién es el personaje, yo no digo que no es importante, ¿no? pero aquí hubo vidas que se perdieron de gente, de gente que anda circulando en la Ciudad de México viendo de qué puede vivir, de qué puede vivir, de qué puede sacar su vida y que de pronto, no sé si viste la entrevista de la hermana, que la hermana de la chica que murió, la hermana que venía, qué impresión que tú vayas a un lugar y que de pronto, tal cual, como ella lo está platicando, como si te hubieras metido a una película, a una película, a una escena de película, así de... y que ocurre en tu ciudad cuando tú apenas estás buscando de qué manera vas a salir adelante y es gente que no tiene lana, oye, que no tiene, digo, imagínate, si salen para comer, menos van a estar pensando si tienen para enterrar a su muerto, que al muertito que va a ocurrir en cinco patadas en una ciudad en donde supuestamente nos íbamos a manejar con abrazos y no balazos, ¿verdad? Y qué bárbaro, bueno, la profecía se cumplió. No, pues, por eso, digo, la verdad, aunque se enojen y no es que, o sea, es una realidad que está pasando en México, la delincuencia está incontrolable y ya lo estamos viendo y hubo unas reacciones terribles que el día de hoy el presidente reafirma, el señor Ackerman, que es un, me evitaré cualquier adjetivo, el señor Ackerman y Epigmenio Ibarra que ha sido, ha sido productor de series de narcotráfico en donde se han realizado escenas como la del atentado, se atreven a decir y a comparar a los sicarios con los periodistas. En un país en donde los periodistas reales de investigación, los que son de campo, los que andan investigando, o sea, los fuertes de la fuente de política, la fuente policiaca, esos periodistas hay asesinados muchísimos, donde es una profesión muy insegura. Y que el presidente avale esto, ¿no? Estos cuates se atreven a hacer este comparativo y hoy mismo el presidente está de acuerdo. Y mira que Ciro Gómez Leiva pocas veces pone un tuit firmado por él y hoy lo puso, el presidente está avalando esto. Yo no entiendo, o sea, yo entiendo que les puedan estar o no de acuerdo en lo que diga Ciro en su noticiero, pero sí podríamos estar todos de acuerdo que no está bien que sigas señalando a las personas, o sea, no puedes seguir señalando a los ricos como los que trajeron el COVID, ni puedes seguir diciendo que es culpa de los periodistas una tentación, no puedes seguir señalando a los fifís como culpables de nada, no puedes seguir separando un país y perdón, los seguidores del señor López Obrador, échenle cabeza porque les va a tocar, o sea, de algún modo, o sea, de algún modo te va a rozar esta crisis. Yo siempre he dicho, Lupi, si siempre lo escribo yo en mi tutor, cuando estoy chingativa en ese sentido y con ese tema y con ese personaje, yo siempre he dicho y lo he visto porque te juro por Dios que ya llevo mi lista de gente que ahorita está absolutamente que votó por López Obrador y que está con el ojo cuadrado, les va a alcanzar el látigo de su gobierno, a todos, a todos. A todos nos va a alcanzar, ¿eh? ¿De acuerdo o no? Oye, como dicen los chairos, y ni modo que no diga chairos, carajo, porque chairos así se identifican como identifican a otros y punto. Y digo chairos porque se me da la gana, punto, se acabó. y los chairos, pues pobres ternuritas, ¿verdad? Ternuritas, como tú dices. Pobres ternuritas, ¿verdad? No, es que a mí, a mí me parece que cualquier, que no puedes, es imposible vivir una vida con un, cegado por una creencia. No, no puede, o sea, la capacidad que tenemos los seres humanos sobre cualquier otra especie, la reflexión, no puedes estar cegado por ninguna creencia, por ninguna, ni por, ni por ti mismo, pero bueno, así las cosas en nuestro país, oye, fíjate que con respecto a esto de las, del atentado y de las cámaras, encontré una serie en Starts TV, en Starts Live, o como se llama Starts el canal, que se llama The Capture, La Captura, y sabes de qué se, mira, súper interesante, Clau, porque ahí te va, es un cuate que es un exmilitar que regresa, que tiene una abogada, o sea, lo acusan de haber matado a un compañero de guerra a sangre fría, o sea, él regresa de la guerra, lo juzgan y la abogada sale libre y le dicen, perdón, tiene razón, perdón, este, la cámara, o sea, el video, no sé qué, entonces, ahí están precisamente los guardianes de las cámaras en la ciudad de Londres vigilando en vivo lo que pasa dentro de la ciudad y se ve la escena de este militar con su abogada despidiéndose, pasa un camión y luego se ve él pegándole, golpeándola y arrastrándola y después se encuentra la abogada muerta, entonces lo acusan y le dicen, usted lo mató, ahí está el video y él dice, pues no, pues no, yo no fui, no, sí, ahí está el video, usted fue y la, o sea, empieza la investigación y él se tiene que escapar porque dice, yo ni me acuerdo, a lo mejor perdí la memoria, bueno, pues es, cómo se manejan estas cámaras que se pusieron contra el terror, para prevenir el terrorismo y cómo se pueden manipular, eso está bien interesante esa serie, vamos a invitar a Adriana Páramo para que hablemos de estas cosas que se puede manipular la verdad de una manera escandalosa y de una manera que puedas acusar a cualquiera de un asesinato de, terribles, esa, la captura se llama en Stars, ok, ah, está bueno, está buena, está buena, está muy buena, sí, suena súper interesante, no, de veras, y si les gusta la acción, a mí, yo no soy muy aficionada a las series de acción, pero esta está dosificada, justificada y no es esas, no es esas películas de acción que te avientas medio capítulo en una persecución, no, está justificada perfectamente. Aquí tengo trabajadores, pero pues, ah, ok, yo déjeme, pero bueno, alguien está manipulando tu video, pero bueno, oye, luego hay otra serie que se llama The Great, está también en Stars, que es, Stars hizo una serie, tiene una serie de, bueno, de series, o sea, un conjunto de series con respecto a princesas y reinas y demás, y esta The Great es con respecto a Catalina la Grande de Rusia, y está, no está, no está en drama, está divertida, está como una, un poquito sátira, porque la ponen a ella como una mujer inglesa muy educada y llega con los rusos que son prácticamente unos bárbaros con un emperador que es un bárbaro, medio comiquita, pero está buena esa serie, y luego nos dijeron, eso sí nos lo dijo el público, que no mencionamos entre las recomendaciones con respecto al autismo, en la serie de, en la serie de Good Doctor que está en Amazon. Ah, ok. Así que hay que verla, que tiene también que ver con el autismo, hay que verla, hay que estar pendientes. Pero ya no la comentamos, para que ya nos, nos han, ya iba a decir una grosería enorme, pero no, para que ya no nos golpeen. Oye, yo vi, vi 90 días, el programa que tuve ayer, por fin lo vi, y dije, ah, pues mientras como va. Ay, qué bueno Lupi, te juro por Dios que es lo más, imagínate, ya están en cuarentena, ya están viviendo lo mismo que nosotros. Te copié en todo, fíjate, porque hice mole de olla, y además, hice mole de olla, y mientras, mientras me comía mi mole de olla, veía 90 días. ¡Bien! Ya estoy, ya estoy, a veces yo sigo tus recomendaciones. Ay, me haces feliz Lupi. Oye, y bueno, y alguna otra cosa que tengamos pendiente. No, pero fíjate que este fin de semana, ¿te acuerdas que me habías recomendado ver el caso de Aarón Hernández? Ah, sí, 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 Ok, que te acuerdas que no, no pude verlo, no me acuerdo, no me acuerdo la razón por la cual, pero no, no pude verlo. Y ayer lo vi, qué interesante caso Lupi, no manches, pero más que otra, bueno, más que la vida personal de ese pobre infeliz que le fue, bueno, pues, bueno, es que infancia es destino, neta. Hijo, este, la forma como llevaron los juicios, ay, güey, o sea, los vizcales y como los grandes abogados, los que contrató él, obviamente, en el segundo caso de la muerte de los dos que iban en el carro, porque, pues, le endilgan tres crímenes, ¿no? El de su amigo que sí lo iba a pagar en cárcel, ¿no? Completamente ya para no salir nunca, pero luego ya ves que le endilgan dos casos más, unos cuates que habían salido de una, de un antro junto con él y que le habían derramado una bebida y que se enojó. No sabes cómo me encantan, pinches abogados cabrones, son como el diablo, nacieron del diablo, güey. Los que defienden, no, es que neta, Lupino. Hay unos abogados que qué horror, güey, venden su alma al diablo y entonces son capaces de cualquier cosa, pero te juro que estaba yo, yo debí ser abogada, algo, no delincuente, abogada. No, abogada, abogada. Fiscal, no porque esos cabrones me tirarían los casos, mejor un abogado así de estarle tirando el caso al fiscal. Oye, y también ya me estoy acordando que vi que Mauricio Mancera recomendó un documental que se llama Athlete A, Atleta A, que tiene que ver con este médico que abusó, que abusó de las gimnastas en Estados Unidos. del doctor Larry Nassar, que fue un escándalo que, y bueno, que, o sea, les pegó también a los, a estos romanos, ¿cómo se llama? Los entrenadores de Nadia Comaneche, se me acaba de ir el nombre, pero, se me acaba de ir y me van a criticar, pero ustedes se van a saber el nombre. ¡Vaya Lupis! Mándalos a mí. Pero ustedes saben el nombre, así que, pues al picó también a ellos, tuvieron que cerrar su clínica, le pegó durísimo a la federación en el documental, porque, pues dice, para no perder patrocinios y por el desprestigio y demás, cubrieron a este doctor, que estuvo más de 20 años abusando de niñitas que entraban muy jovencitas a la, a la clínica, estas desde, pues desde los 7 años, ¿no? Con una disciplina perre para ser los mejores del mundo y muy fuerte. Así que, vean ese, también ese documental muy interesante, muy, y creo que es un trabajo periodístico muy bien hecho, de investigación muy interesante. Y es casi casi... qué maravilla, ¿verdad Lupis? Claro, y es casi, casi que este, este, y miren, de veras, fíjense, es casi la presión de la prensa la que obliga a que las autoridades de veras tomen carta en el asunto, porque esto, las denuncias tenían muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero sí un par de años o más, y de ahí se hacían medio, medio güeyes, ¿no? Y todavía un abogado de la federación ofreciéndole trabajo a uno del FBI, o sea, ahí está, pues el puro cochupo, ¿no? Y es la prensa la que empieza a presionar, a presionar, a presionar y a sacar la historia a la luz, por eso, por eso de veras, eso de chayoteros, de desprestigiar la prensa tiene un fondo, tiene un fondo de veras, o sea, bueno, nosotros somos prensa fuente de espectáculos, en realidad no es nuestra fuente, no es la de política, pero eso de estar desprestigiando todas, eso de estar desprestigiando todas las mañanas y en todas las oportunidades posibles a la prensa de denuncia, a la que está para ser la voz de los pueblos, eso es peligroso para cualquier pueblo, para cualquiera. Pero además, Lupis, todos los periodistas que han muerto, sí, 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 en sexenios anteriores, en este. Claro. Sí, yo creo que eso hay que poner mucha, Bela Caroli, ya, es que lo busqué en internet, Bela Caroli, era el entrenador rumano que fue a Estados Unidos y que también pues tenía su rancho, su clínica y pum, se acabó por encubrir, pero sí, eso, cerrar la voz, callar la voz, digo, lo que dice Pati Navidad es de verdad que si nos burlamos un poco es porque no tiene sentido ni es algo profundo, es, vaya, me sigue pareciendo una irresponsabilidad llamar a, a dejar de creer en una enfermedad, en fin, pero lo otro sí es más grave, porque, ahí van en, ahí van en medio países completos, pueblos enteros, economías enteras, hambre, o sea, hay que revisar nomás las historias de muchos países para saber que no, hay gobiernos que no, que no convienen, pero bueno, Clau, creo que hemos llegado al final del, de este lunes 29. Ay, Lupis, pues sí, este, sigue viendo, 90 para que hagamos un programa de eso. Ándale, debemos haber hecho, ya, pues ya podríamos haber hecho nuestro programa de 100 días, de más de 100 días de encierro, pero pues bueno, ya, ya que, ya que, un placer haber estado este lunes y que nos sigan en, de historia en historia, en Instagram, yo soy Lupita Martínez, en Instagram, ¿tú cómo estás en Instagram, Clau? Claudia de Icaza, no he puesto nada. Ya pronto subirás algo, ya pronto subirás algo. Ok. Bueno, y en Twitter estamos como la de Icaza, como Lupita Martínez, a The East en East, es el del Twitter del programa, en mi canal de YouTube, suscríbanse, pongan la campanita, denos like, por favor, denos like, por favor, compártanlo, y qué más, qué más, pues también tenemos Facebook, ahí también nos pueden escribir, y visitar la tienda que está en Facebook, y también está en el tuit fijo de nuestro Twitter de East en East. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias a todos, gracias Lupis, gracias producción, y sobre todo, gracias a ustedes que siempre nos ven, que están con nosotros, que aunque nos critiquen, ahí están. Y eso sí. Muchísimas gracias. Así es. Así es, los queremos, hasta luego, muchísimas gracias a todos.